Levántate 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 Niño hermoso Que la luz del día nos doy Abre, niño, tus ojitos Mira que ya amaneció Despierta Niño, despierta Despierta bella alegría Que te van a levantar En este dichoso día Levántate Niño lindo Que este santo rinconcito Que ya te van a poner Esos lindos calzoncillos Levántate Niño lindo Levántate de montar Que aquí están ya tus padrinos que te van a levantar que te van a levantar Levántate Niño lindo Santo lindo Lucerito Que ya te van a poner Ese precioso Ese precioso fondito Levántate Niño lindo Bello lindo Lucerito Que ya te van a poner Ese precioso Que te van a levantar Levantate 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 Que ya te van a levantar Levantate Levantate Niño lindo Abraza, dama bonita, que ya te van a poner Esa graciosa gorrita, levántate, niño, niño Repisando, niño, jitos, que ya te van a poner Esos bellos zapatitos, levántate, niño, niño Levántate del portal, que aquí están ya tus bandidos Que te van a levantar, levántate, niño, niño Bella flor de maravilla, que ya te van a sentar En esa preciosa silla, levántate, niño, niño Levántate del portal, que todos con gusto estamos Que te vamos a adorar, y danos bendición A padrinos y a caseros, y danos vida y salud Para el año venidero, levántate, niño, niño Levántate del portal, que aquí están ya tus padrinos Que te van a levantar, y danos tu bendición A padrinos y a caseros, y danos vida y salud Para el año venidero, levántate, niño, niño Levántate del portal, y todos con gusto estamos Que te vamos a adorar 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 Que te vamos a adorar